¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Game 13 Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. En este vídeo te presento un nuevo capítulo de Zelda Ocaína of Time Randomizer. En esta serie intentamos superar el ultramítico Zelda Ocaína of Time, pero con un mod que hace que todos los enemigos, dropeos y sobre todo los objetos que obtenemos a lo largo de la aventura estén cambiados de lugar de manera aleatoria, lo cual va a hacer que tenga que tomar rutas alternativas y buscar hasta en el último rincón del juego para poder seguir avanzando. Ya os adelanto que esto va a generar muchos momentos muy divertidos y locos, lo que me van a hacer sudar la gota gorda, así que os pediría que le dieseis caña al botón de like, a ver si podemos llegar a los 30 likes por vídeo. Seguro que podéis hacerlo. También recordaros que por favor os suscribís al canal si no lo estáis aún y que tenéis activa la opción de haceros miembros del canal, por si queréis apoyar al canal de manera más directa. Dicho esto, no me rollo más, así que que comience el vídeo. Vale, vamos con Ruto, chicos. ¡Vámonos por aquí! Juego los pijas, de verdad. No paran de haberlos. Vale, aquí hay un montón de muñecos. Ahí hay una escultura, chicos. Tenemos escultura. Escultura, nunca mejor dicho. Vale. 73 llevan con esta. Vale, bien. Estos bichos no se mueren a espalazos, tío. Habría jurado que sí. Vale, creo que tengo que pisarlo... Para que crezca el agua. Ataque en salto con palo. Vale, con un palo lo rompes. No sabía. Vaya, quería capturarla. Se mueren con la Vigoron o con la Maestra. O sea, que con la Kokiri no, ¿no? Vale. Creo que, si no me equivoco, lo que tengo que hacer es... Llevar a Ruto. Tirarla para el otro lado. ¡Ojo! Muchas gracias por la raid, Julian King. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa raida. Ah, sí se rompen, sí. Con el palo se rompen, no sabía. Muchísimas gracias por esa raid y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Julian King. Estamos aquí con Zelda Ocarina of Time Randomizer. Y lo dicho, muchas gracias por esa pedazo de raid. Vamos a ver... A ver, ahí, cuidado con ese tonto. Yo creo que podemos ignorarle. Simplemente. ¡Hostia puta! Dos... No uno, dos Darlings, chicos. A falta de uno, dos. ¡Qué puta! Bueno, dos Darlings y el tonto este. ¡Hostia puta, tú! ¡Ay! Paso, paso de vosotros, chicos. O sea, me voy. Me voy y me quedo tan tranquilo, ¿eh? Me voy y me quedo tan tranquilo. ¡Adiós! ¡Adiós! Dos Darlings en el mismo sitio, tío. O sea, qué locura es esta. Vale, ¿y aquí qué coño tenía que hacer? Además de nadar ahí abajo. Uy, sí, sí, sí. No queda otra, madre mía. No, vale. Quería coger esos... Quería haber cogido esos... Esas rupias. Vale, tenemos que subir aquí. Eso que es abajo es un amigo tuyo. Ya, a mí me imagino. Claro, se ahogan. Salen en el agua, se ahogan. Y simplemente son... Salen las rupias. Pero claro, no me da tiempo a pillarlas. Vale, esta habitación es la que... ¿Por qué no me sale como registrada la otra sala? Sí, vale, sí, esta es la sala. Vale, sí, ya lo he guardado. ¿Me estoy diciendo que hay un decuapi? Vale. ¿Dónde? ¿En la cuevita esa? Sí, va a ser aquí, ¿no? Va a ser aquí. Anda, 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 amiguito. A ver... Tú ganas. Mira, bueno, por 5 rupias... Me quito el check. Por 5 rupias me quito el check. ¿Qué has dejado tirado? ¿No has dejado tirado? Corazones. Vale, venga. Así estoy a tope. Vale, lo he dicho. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a subir con ruto. Las esculturas pueden ser fulls. De momento, todos los fulls que me he encontrado son objetos grandes. O canciones, o el escudo espejo, o la espada maestra. Pero las esculturas creo que no. Para que luego hablen más de su raza inferior. Voy a seguir hablando mal, ¿eh? Sinceramente. Vale, para arriba. ¿Qué más me cae ruto, chicos? O sea, a vosotros os gusta ruto. A mí siempre es un personaje que me ha caído súper mal. Lo digo completamente en serio. Vale, y aquí tengo que ir para allá, ¿verdad? En fin, a mí me gusta. A mí me parece un personaje que no me cae bien. Es un personaje que a mí no me cae bien. Simplemente. Vale, estoy pensando que tengo que ir para allá, pero a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es para otro lado. No, no está ahí. Ahí necesito un bloque que tiene que subir, ¿vale? O sea, que tengo que continuar para adelante. Me parece mucho más agradable, por ejemplo, la Ruto de Majora. La que es el modelo de Ruto, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es de Majora. Que es la cantante de los Indigo Ghost, creo que se llamaban, ¿no? El grupo. Me gusta porque me hace gracia el tema de que se quiere casar contigo cuando la sacas de aquí. Lulu. Lulu se llama, efectivamente. Gracias, Afirio. Esa me parece más simpaticota. Pero Ruto, Ruto siempre es que me parece como muy... Muy pijolis, ¿sabes? Muy... Esquerosita. Vale, creo que tengo que ir con ella por aquí. ¿Verdad? Sin peligros la zona. Me gusta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Nuestro amigo! Nuestro amigo, el... El señor del garrote. Nuestro amigo es el señor del garrote. Sí, 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 sí. Aquí está. Y encima apuntando cada vez mejor. Vale, tú, ¿cómo me están poniendo tú? Para nada es un problema el garrotero. Para nada. Ah, no, para nada está ahí colocado en un lugar donde me va a putear un rato. Encima con Link, niño. ¿Os habéis fijado, chicos, que ese men sale siempre con Link, niño? Y nunca con Link, adulto, que es como le puedo matar, tío. O sea, que con Link, adulto, le puedo matar fácil. Pues nada, todo el rato con Link, niño. Que me cuesta un montón matarle. Joder, tú, ¿cómo me están poniendo? Ya me muero. No tengo hada ni nada, ¿no? Muere ya, por Dios. Gracias. Voy a tener que tomar el agua de Chica Gamer, chicos. Quiero morir. Vale. Bien, de rupias. Mírale, mira. Es que mírale, tío. Mírale dónde se pone. Va a ser difícil. A ver, quiero matar a todos los putos enemigos. Ah, tío, es una bomba en Like, Like, que no moleste. Vale. Eh, que me come. Vale, bien, fuera. Vale, viene el dinerito. A ver, la escultura. Joder, tío, es que mírale. No me va a dejar moverme. No me va a dejar moverme. Es que, es, es que el, eh, el ataque de impacto este atraviesa las paredes, ¿sabes? Atraviesa las paredes. Mi man, el Moblin con el garrote más 15. Sí, 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 tío. Es una locura, tú. Mírale, mírale. Es que yo ocupaba que la pantalla. Dice que Ilu, es buen como voy a vivir la cuba de Odongo. Sí, es lo mismo. Es la misma mierda. Vale, me voy a quitar a esta gilipollas. Es que no puedo, es que no puedo hacerle nada. Qué cabrón. Pero es que, en serio, que no le puedo hacer nada. ¿Me explicáis cómo le mato? ¿O cómo paso por ahí? Vale, bien, le puedo tirar bombas. Venga, menos mal. Ya está bien. ¡Hostia puta, chaval! Me cago en Dios. Qué pesadilla. Lo peor es que va a salir varias veces, ya veréis. O sea, tenedlo clarísimo. Que ese men va a salir varias veces. Vale, a ver. Tengo que abrir esto. Vale, tengo que dejar a Ruto aquí, efectivamente. Pues con mucho cuidado, sí, sí. No te queda otra. Chicos, soy el único al que esta zona le raya. Que flipan los intestinos de Habu-Habu. Ya sabes por qué no sale de adulto asesino. Vale, a ver, esto es la fácil. Esto es simplemente había que girarle con el Boomerang. A la guarrerida esta. Es grimoso que te cagas, pero como concepto es brutal. Sí, eso sí que está guay. Pero raya un montón. Bien. Hola, venga. Que usted me iba. Bien, otra vez. Y otra. Vale. Cofre grande, chicos. Puede ser algún trozo de corazón, quizás. Toma. La cuarta botella. Puta madre. Pues ya tenemos cuatro botellas. Qué bien. ¿Qué os parece? En una sesión hemos conseguido todas las otras tres botellas. Toda la puta serie yendo con una botella y en una sola sesión nos hemos conseguido todas. Vale, vale. Vamos a ir por aquí. Vale, veo que hay un montón de bichos. Y un redead. Que me mates dos minutos, dices. Cojonudo. Qué bien. Joder, de verdad. Buena habitación para hacer time and cut. Attack sí. La verdad que sí. Encima los redeads. A ver, este tonto creo que... Si le dábamos con el boomerang se murieron. Venga, bien. Al dino le matamos rápido. Fácil. Vale. ¿Y qué nos queda? Esto. Esto es... Un chinazo. Un par de chinazos. Y creo que solo nos queda la adecuada. Vale, vale, vale. Había muchos bichos, pero no eran tan complicados. Al final no ha sido para tanto. Vale, es un cofre de mierda, eso sí. Pero bueno. Tampoco vamos a quejarnos. Esculptura token. Vámonos de aquí. Suena que está. ¿Dónde está? No lo sé. Pero suena que está. El cabrón este. Vale. Tengo que ir por este lado. Y hacer la misma majadería. Que es dejar a Ruto aquí. Para dejar eso apresado. Quitarle la apendicitis a Jabu Jabu. Oh, mira. Vale. Este. Está el chill. Que si me deja matarle, pues sería cojonudo. Gracias. 60 rupietas facilitas. Vale. Y aquí una medusa. vale vale, que se va a dividir en tres enemigos, vale vale, facilito uff vale, es otro cofre de mierda pero nunca estaba cuidado que se te crasea espero que no me crasee más hey, ruto vale, y ahora si hay que quitarle apendicitis a jabut bueno, pues jabutabu está el enemigo de elite y enemigo de mierda gracias por el follow o el man del garrote oh no, ahora me seguirá para siempre para nada eres una multicuenta de Fyrion joder, joder, la que se ha liado de nuevo madre, 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 madre como me quiero ir me quiero ir me quiero ir no, pero no, por ahí no ya veas tú ya veas tú la que se va a liar quiero pasar joder, joder pero ¿qué es? voy a tener que matar a los bichos ¿verdad? de verdad voy a tener que matar a todos los mongos me apetece no, me apetece a matarlos, tío que dan perecita hostia puta el man del garrote hostia que mal nos vamos a llevar que mal nos vamos a llevar no pasarás, ¿no? a este ritmo no ya lo digo yo es que me van a matar es que me van a matar me matan a este ritmo me matan a este ritmo a todo esto ¿de dónde se ha ido Ruto? no lo sé ah, no el man del garrote se fuma el amor de Nairu ¿qué os parece? ¿qué os parece? me sigue afectando ah, al menos no me hacen daño pues el golpe me lo siguen dando pero no me hace daño vale, vale bueno, al menos oye, ¿soy yo? no se me va a gastar la magia chicos pregunta seria ¿soy yo? no se me va a gastar la magia joder ah, venga 60 rupias al menos no lo mates no lo mereces ¿cómo se nota que no es tú lo que estás jugando? vámonos si volverá ¿qué os pensáis? ¿que no va a volver? ¿de verdad pensáis que no va a volver? volverá en el momento que menos que menos que menos gracia me haga para quitarnos primero las molestias hoy ha muerto un grande jajaja 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 ¿eh? palo vale, no recuerdo si a esto tenía que hacerle algo o simplemente era golpear joder, no se me muero todavía ahí coño es lo que yo quería vale, bien vale, bien lo dicho los estalfos de 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 pequeños son una jodienda ¿eh? los estalfos de pequeños son una jodienda vamos a quitarle apendicitis vale completada toda la zona claro que no se para que quería hacer todo esto pero bueno supongo que algo me abriría a ver que nos queda por hacer nos queda ir al medio ¿no? y y ya conseguir la que ahí es donde tiene que estar ruta nos toca volver a atravesar esta miana tío adiós paso de ojo chico chico y ¡Gracias!